Les dedicamos esta canción con mucho cariño Mi vida se fue contigo, te la llevaste Dolor y triste llanto, solo dejaste Cuando se fueron lejos, nos quedamos llorando por ustedes Esto es puritito sentimiento ecuatoriano Mi vida se fue contigo, te la llevaste Dolor y triste llanto, solo dejaste No me has querido y sin embargo eternamente Mi vida entera para adorarte no bastaría No me has querido y sin embargo eternamente Mi vida entera para adorarte no bastaría ¿Cómo no llorar si he perdido mi alegría? ¿Cómo ser feliz si te extraño, vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me mueras Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me mueras Para los que nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me mueras Muchas gracias